Tango Tango Nuestra herida Un acordeón sangriendo Nuestras almas Seremos esta noche todo el día El de a mí Aparece luz En nuestra alcoba azul Donde no hubo sol Para nosotros Deja que Basta mi corazón En nuestra alcoba azul Deja que Donde no hubo sol Ver Donde no hubo sol Gracias por ver el video